De Acción 10, cara a cara con la noticia Antes de irnos a nuestra pausa comercial queremos informar una noticia de última hora que ha llegado a nuestra redacción y es que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha nombrado a más funcionarios y entidades nicaragüenses en su lista de sancionados Estamos hablando de Ana Julia Guido de Romero, fiscal de nuestro país al funcionario Paul Oquis, asesor de la presidencia y también se está sancionando o se ha sancionado la mañana de este viernes a la cooperativa de ahorro y crédito de la Caja Rural Nacional conocida como Caruna Estas son las tres personalidades de nuestro país que están siendo sancionadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos que se suman ya a los más de 10 funcionarios públicos y entidades de nuestro país que el gobierno de Estados Unidos ha sancionado Nosotros estaremos dándole curso a esta información que han dado a conocer desde esta mañana a estos funcionarios Estamos hablando de la fiscal general Ana Julia Guido el asesor en temas de relaciones comerciales e internacionales para la presidencia Paul Oquis y a la cooperativa de ahorro de Caja Rural Caruna Estas tres se suman a las más de 10 personalidades y entidades nicaragüenses que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha decidido sancionar Recordemos que entre las personalidades que se encuentran sancionadas están cuatro hijos de la pareja presidencial así como también están funcionarios de la Policía Nacional y la vicepresidente de nuestro país Detalles en nuestra edición de noticias de mediodía a la una de la tarde acerca de esta información Vamos a hacer una pausa comercial Ya regresamos con su redacción